¿Hay alguien más en aquí? Ah, espera. Capaz que desde el principio no va a estar. ¿Cómo corre? Si le pongo en pantalla completa, ¿se irá? ¿Alguien entra? Puede ser. ¿Será de la...? ¿Será el parcero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que hay un camino a través del otro lado del ojo. ¡Ojo! ¿Qué puede ser? Creo que lo máximo que ha estado fueron... 15 segundos. Capaz que es por la parte también. Por la parte... ¿La zona? Ah, del fuego. Ni me acuerdo. No. No. Intentaste a abrir la puerta? A ver que no hay. Qué por... No hay nada. ¿En qué no pasiste? Sí. ¿Aca? Toma. Se murió para siempre. ¿Qué? Hasta la que viste. Yo dije que se quedó parado en el cuchillo y ya estaba. Ah, no, es nada. mira que tenes pila abajo a la derecha creo que es ilimitado pero o sea no lo podes mantener infinito o sea se gasta vistas mira vos lo podes estar usando no sé creo que 10 segundos seguidos hay que usar el cuchillo para abrir una puerta ah ya sé ya sé ya me acordé yo creo que podemos agarrar bajo esto dame una mano Moira gracias a ver que va ah 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 para adelante ah 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 ¿No le empuja? No ¿En serio? ¿Se complica? Uy, ¿qué hice? Se complica, me meto uno ¿Qué pasa? El tipo sale, iluminas la cara Derecha Derecha Plantita No me acuerdo por dónde No Debe ser por acá Tiene toda la pinta No se ve nada Espera, lo veo poner más brillo Así se ve, pero Bien A pleno De lleno Bien Bien ¿Quieres? Agacharse Bien 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 ¡Ah! ¡Esta lugar rica! Creo que me lo tiré al principio, ¿eh? ¿Se levanta? No se levanta y tenemos guardas y perdemos. Ya está. ¿Vale a estar aquí? ¿Vale a estar aquí? Ah, ya se Che, vato, le va nada a vato ¿Entraste? Si, hace rato ¿Me cancha? Todo bien, macho No, me la cancha Tío, guarda Se llama el chupo y logramos ¿Qué te hace de la cancha? Eh, ahora en En 5 o 10 minutos empezamos Estamos terminando un jueguito Ahí está la llave Uy, ya gasté mucho ¿Cómo llegamos? Esa no es la llave, ¿no? ¿Se ve como la llave? Si, yo la veo como la llave, pero ¿cómo llegamos? Ah, ¿en serio la tenía que eliminar? No, 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 no Es que pedida de bala, bala ¿Qué modifico que son? No, me tiene que salir a la puerta si no sabe Ah, ¿no? ¡Ale, un break! ¡Arry! ¿Y ahora? ¿Hay que volver? Ah, espera ¿Está esturdido? Toma Sí Vuelve por la escalera, arriba Espero que te moriera Dijeron un chupón No No ¿Lo aguantás? Sí Ah, negra ¿Cómo gasté? No sé qué game es Cuatro balas ahí Ya sube Él va a ir ¿Cómo que sea? ¡Vamos a doble bat! No, 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 no 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 Vamos a matarlo, no se puede matar No 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 Creo que no te aparece para ayudar Ahora sí, corre No, por ahí no ¿Bolo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Uy, eso? Ah, con la... ¿Por acá? ¿Balas? No sé, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy diciendo? Eh... No sé ¿Viene mucha gente? Salí Derecha Mirá vos Mirá vos ¿Qué? ¿Qué? Ahora, corre, 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 corre ¿Qué? ¿Qué? No 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 sé quién es ¿Qué? No sé si derecho o izquierda No sé si derecho o izquierda ¿Qué? Corre, corre atrás ¿Qué? ¿Para dónde? Ni idea Él te pasa por el... ¡No! 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 No sé si lo vamos aquí ¡Quién está encerca! ¡Pero no me deja pasar! ¡No me deja pasar! ¡La puerta! ¡¿Está para la puerta?! ¿No? ¡No! ¡No, pues le diste a vos! ¡Tuca la puerta! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡No aquí! ¡Vamos con la mierda! ¡Vora vení! Venía seguro Tengo miedo de que venga, molo No, esa puerta supongo que no Supongo que no abre la puerta de checkpoint Chabón, ya está el resultado Toma, te doy dos armas de un... Toma, la escopeta Una escopeta en la jeta Ahí tiene una cajita en medio Tengo balas No sé con cuál Ah, no, no me digas ¿Qué? Creo que a este yo estoy inolando la flechita No me lo hago antes Para cambiar de arma No, ¿ya? No estoy segura Bueno Vale, vale, vale ¿Mentrás de balas? ¿Qué son las 19? Hasta las 25 Vale, las 25 lo cortamos porque si no Tengo una paranga ¿No tenés paranga, güey? No, dice que yo me cae el limón Nada más Creo que hay algo a brillo ahí Pero... No se puede hacerlo Déjame ponerla con esa filada ¿De dónde? Es cualquiera sabe lo de la palanca Vale, la llama ¿Algo que arrisas? Ah, no No puede ser, pero no es, no, pero te tiene que aparecer para agarrarlo, pues este jueguito seguro que te dice que te quiero mandar lo primero, pero está malísimo eso, acá no hay nada, no, ahí está, no, balas nomás, ahí fíjate, fíjate, acá, acá, ya está, una gema, oh, mirá, acá está, no puedo agarrar ya, está mal eso, crítica negativa, sí, sí, este jueguito, bolá, pulse RT, ah, podés pegar con eso, ojo, con el R2, sí, a ver, fíjate, intenta pegar, no vale, no sé si puse normal, eh, ah, qué lejos ahí, acá algo es esto, cuatro monedas, se pica, se atreva, se atreva, también, no, sí, qué, qué. Mfalax, para mí, si puse ayuda a tuoweil. ¿Qué? ¿You por qué entonces esta que creyes poeta? ¿Estás miedo? Tú puedes lo decirme. Parla conmigo. ¡Heey! ¿Qué tal es lo que estás hablando de eso? No, todo eso seba... Frejate en las manos. ¿Dónde estamos matando? ¿Quién eres tú? ¡Vamos arriba! ¡No puedo cambiar de arma! ¡No! ¡No puedo cambiar de arma! Ah, bueno. Nuestra vida será. Nosotros venimos de ahí abajo, ¿no? De acá estoy yo. ¿Nosotros bajamos o subimos? Estábamos acá. Es como que en este piso con él. ¿Qué hiciste? Puerta. No se cae otra vez. Vamos a cerrar por el otro lado. No, no, no. Hoy tiene pinta de lugar grande. No hay nada de acá. Ah, bueno. No hay nada. Vamos a cerrar. Ah, no hay nada de acá. Ah, no hay nada de acá. Ah. Corriente. Dos minutos rápido. Hay que llegar a un checkpoint. Ahí está. No es que llueve. No, no es el checkpoint. No es el checkpoint. No está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. Puede que haya un switch. Torniquete, eh. Arriba. Decime que está abierta. Está cerrado. Tomate la... Está cerrado, está cerrado. Me tiró. Ya se quedó toda la vuelta. Moira, te daré un boost. Vea si puedes subir. Ok. ¿Qué? ¿Estabas cerca o te transporto? No se meten ya por ahí. ¿Se ayudó a subir ahora? Creo que no se puede. No puedo hacerlo solo. 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 Hay 24. No puedo hacerlo solo. 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 Tal vez cuando estemos fuera podemos encontrar a alguien que nos ayudara No podía hacer eso yo, que pelota aquel Creo que eso fue chiste Bueno, listo Estás en el C25 en aquel Trampiendo el tratado de Versace Veinte segundos, a ver, porque no me acuerdo que vi Bueno, uno, dos, tres Cuatro La nuca Cinco Cinco Seis Eh, eh, se me conecto No, tomatela, palestino